Tengo una novia de noche La otra sale a mediodía Las mujeres que yo tengo van ocupando los días La una dice que bien canto, la otra dice que bien bailo Las dos dicen que bien hago, lo que no se dice en alto La una es de un país del norte, la otra es de un país del sur Las dos llevan en el alma los secretos de la luz La una vive calle arriba, la otra vive calle abajo A las dos traigo a mi casa que está en medio de dos barrios La una sale a su ventana, la otra sale a su balcón A las dos veo sentada desde el alto mirador No me decido por una, no me decido por dos Me decido solamente por tenerlas a las dos Tengo una novia de noche, tengo una novia de día Quien dijera que no tengo donde elegir compañía Se cogen de la mano, caminan calle abajo La piedra gris del suelo, la niebla ocultado Juegan a ser soldado, a creerse realizados Llevan fuego del verano en un otoño pálido Soportan el camino que yo ya he caminado Paso a paso, dos desamparados La ciudad se enciende faroles sobre un puente Cobijan el aliento, prenden un cigarro Se alejan tiritando cogidos de la mano Paso a paso, dos desamparados La ciudad se enciende faroles, la noche se enciende faroles El cuerpo va volcado, la sonrisa cae de lado Como adolescentes pasan sonrientes Caminan tiritando, cogidos de la mano Paso a paso Dos desamparados Abajo el río lento valleva despacio Sombra de un naufragio cogido de la mano Que no sabe del amor más que el verbo estar pegados Paso a paso Dos desamparados Dos desamparados Mientras recorro la cafetería Tarde de domingo Mientras coloco bien la gabardina Traje de domingo Ella le infunde a él la cobardía Pasaporte de mirada fija Mientras retiro de la petaquita Tabaco de liar Mientras apuro el vaso de bombino De aperitivo Bajo el quinque de dos tulipas Ella le invita a hablar Ella le invita a hablar tras la vitrina En el rincón de la cafetería Vuelvo a ver amantes Que creen que es el amor que envía Primera vista Que creen que es el amor que envía Primera vista